Vamos para atrás, para las dos compañeras. Gracias. ¿Qué tal, presidente? Dalila Escobar, de A Tiempo.TV. Preguntarle precisamente igual sobre el tema de la visita a Estados Unidos. Allá, en el territorio estadounidense, ha habido voces que se han pronunciado en contra de esta visita, precisamente porque están en un proceso electoral en el que justo el presidente Donald Trump está en una campaña para reelegirse. ¿Qué responde usted ante estos señalamientos y si considera que esta visita será utilizada con fines electorales? Pues yo he expresado que es una visita de trabajo con el gobierno de Estados Unidos, que encabeza el presidente Donald Trump y pues cada quien puede interpretar lo que considere. Nosotros pensamos, y por eso tomé la decisión de ir a Estados Unidos, que es conveniente para México, que es conveniente para nuestro pueblo el tener buenas relaciones y el poder afianzar la relación económica comercial, lo que tiene que ver con el tratado. Es muy importante, independientemente del asunto partidista, no olvidemos que sean de un partido o de otro, allá o acá, estemos en un partido o estemos en otro. Esto tiene que ver con la economía, tiene que ver con los empleos, tiene que ver con el bienestar y beneficia a todos, de manera directa o de manera indirecta. Es muy importante tener buenas relaciones con nuestro vecino en el norte, es de sentido común, así lo entiende la gente. Si fuese un gobierno, el mexicano, el actual, entreguista, como los que ha habido, pues entonces, sí, habría motivo de preocupación. Pero nosotros hemos mantenido una relación de respeto y de defensa de nuestra soberanía. Bueno, les pongo un ejemplo y nada más un ejemplo. Nosotros no hemos hecho acuerdos, por ejemplo, como el que se hizo en una administración de permitir que entraran armas a México, acuerdos en lo oscurito a espaldas del pueblo, somos distintos, somos diferentes. Entonces, no hay nada que temer, al contrario, este encuentro nos ayuda. Y yo agradezco al presidente Trump que ha actuado con respeto a nosotros, a nuestra soberanía. Todavía ayer, así como apareció esta foto en la frontera, pues también se da a conocer de que él defiende mi visita, porque hay oposición de algunos ciudadanos como es normal en cualquier democracia. Y él amablemente plantea que quiere tener el encuentro con nosotros. Entonces, pues a eso vamos. También ya aprovecho para comentarles que me hice la prueba del COVID para que el Reforma pueda decir que ahora sí ya estoy alineado completamente. Ya le dieron el resultado. Que no me la había hecho, pero como tengo que ir, eso dice el Reforma y el proceso, que ya me alineé. Entonces, sí, no tenía yo ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba, porque le hago caso aquí a los doctores y siempre nos han dicho que si no hay calentura, si no seca, si no hay malestar de cuerpo, más allá del normal, si no hay dificultades al respirar, pues no hay los síntomas, entonces que no se necesita la prueba. Aún no tiene los resultados de la prueba. Ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad, estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus, ya me hice la prueba, llevo mi certificado. Ahora, también humildemente no se me quita nada, si allá por el protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer porque tengo que ser respetuosos de las normas que tienen en ese país y no se me quita absolutamente nada, no hay ningún demérito. Y pues yo quisiera que nadie se enfermara. Dio negativo al COVID, dio negativo al COVID. Sí, sí, sí. Y bueno, nada más un poquito para… Llevo de todas maneras mi certificado. Oiga, y en torno al tema del proceso electoral, en ningún momento lo detuvo el hecho de pensar que había justo campañas electorales en Estados Unidos para declinar ir a esta visita. Y también el presidente Donald Trump lo describió usted como un hombre maravilloso. ¿Qué dice usted del presidente Trump? Vamos a esperar el encuentro mañana. Ya lo he dicho muchas veces, es un encuentro entre gobiernos y el tema es el tratado comercial. Presiden, que… Gracias por ver el video.